¿Qué es el legado del presidente Chávez? A eso se deben las medidas de expropiación de supermercados, éxito y cada. A eso se debe la creación de la red Bicentenario. Bueno, eso se está revirtiendo. Se ha venido denunciando, se ha venido luchando el Frente Nacional de Luchas de la Clase Trabajadora frente a esas actuaciones. Bueno, pero ahora nos encontramos con que se profundiza ese proceso de reversión. Se profundiza cuando Abasto Bicentenario, el gran Abasto Bicentenario de Valencia, la información que tenemos es que se va a entregar a una empresa privada, que se dice que es colombiana, de nombre de Salva Fuc, con el señalamiento de que se crearán tiendas claves. Pero en el fondo, cuando analizamos lo que está aconteciendo, lo que hay es un proceso de reversión de la política de construcción de formas autónomas, estatales y populares de distribución. De reversión de ese proceso, de entrega al capital privado y de nuevo, de retroceso en las conquistas populares. Nosotros queremos denunciarlo, porque además, esto tiene otro elemento, y es que impactan los trabajadores y las trabajadoras, porque las empresas que están recibiendo esto a bastos bicentenario, la primera exigencia que hacen, y parece que el gobierno les acepta, es pedir a las trabajadoras y las trabajadoras que están allí. Entonces, nosotros demandamos que se revise este tipo de actuaciones y que, más bien, en el contexto actual de agresión internacional, se fortalezcan los mecanismos de distribución popular, de distribución estatal, es a la inversa. Lo que se está haciendo es lo que demanda el Partido Comunista de Venezuela.